Hola, hola mis amores, espero que se encuentren super super bien Ha pasado un tiempito en el cual yo no he estado grabando videos de belleza Así que me disculpa muchísimo a todas las personas que les gusta este tipo de contenido Pues me tardé un poquito en hacer este video, pero aquí estamos Como lo he leído en el título de este video, como lo he visto en la miniatura Hoy voy a estar probando la base de Covergirl Es una base nueva que promete ser 3 en 1 Primer, Concealer y Base Así que pues voy a estar probándola porque me llena mucho mucho de intriga Ahora quédense ahí viendo y vamos a ver qué tal pasa, a ver si me gusta o no, ¿ok? Bueno, por aquí les estoy mostrando la base Esta es la base de Covergirl, esta es en el tono 842 Medium Beige Yo creo que esta es la más cercana o la más parecida a mi tono de piel Tengo también que tener en cuenta si esta se va a oxidar o no Aunque pues no lo dice aquí o por lo menos no entiendo que dice que se oxida Voy a estar buscando como quiera en la misma página Y voy a estar, ¿verdad? informándome si se oxida o no Y se los voy a estar dejando aquí en pantalla Voy a estar colocándome en la base Pero antes voy a estar nada más aplicándome lo que es la crema hidratante Y el bloqueador solar que voy a estar utilizando Este es de Cetaphil, este siempre lo utilizo cuando no ocupo maquillaje Y pues también de mil en cien cuando ocupo maquillaje también Vamos a decirle que sí, ¿verdad? Porque es bien importante El bloqueador solar de Cetaphil es también una loción Y por eso lo voy a estar ocupando en el día de hoy Porque esa base que compré Precisamente la quiero para utilizar para el diario Ya que es una base que es barata No es cara, es de farmacia Por lo menos aquí en Puerto Rico la marca Covergirl Sé que en México Así que todas las personas que me están viendo que son de México Déjenme ven ahí en los comentarios Si es cierto que estos productos Lo que es Covergirl, L'Oreal, Maybelline En sus países es más costoso Y no se considera como un maquillaje de farmacia Sino un poquito más elevado Voy a estar dejando que se seque un poquito Lo que fue la loción con el sunblock Para pues probar lo que es la base Bueno, comenzando Estoy tratando de abrir la base Y me parece un buen detalle Que haya hecho Covergirl No, por lo menos yo nunca he visto Ninguna base de Covergirl Que haya tenido este segurito Que está aquí Este sticker de esta forma En la cual Pues quitamos esto Removemos Aquí está el tono Que lo dice Y aquí está la tapita ¡Wow! ¡Qué lindo! Me gusta De verdad que me sorprendió Pensaba que iba a ser color rojo Pero es negro Me gusta Está bien bonito Por lo menos lo que es el packaging Creo que Covergirl Ha mejorado bastante Aquí mi Elf Blender Voy a disculparme Porque esto que ustedes ven aquí No sé qué es Lo he estado tratando de sacar No es maquillaje No es nada de eso Es una mancha que pues Con algún pigmento O alguna peguita Pues se quedó ahí No lo sé Nada Estoy un poquito Preocupada por el tono No sé si di en el tono correcto Oh wow Ok Ok Quiero que vean esto Tiene una flechita Espero que lo vean Tiene una flechita Parece que es un segurito Ok Lo pones para este lado Y no saca nada de producto ¡Wow! Y lo haces así Y pues ahí va a empezar a sacar producto Voy a mostrárselo Que sí Saca producto Me parece algo sumamente Y yo espero que todas las personas Que vayan O den review sobre esta base Tomen en cuenta esto Porque muchas de las chicas como yo Sí O chicos Pues Esta tapita va a terminar en el zapacón Y siempre nos vamos a estar llevando la base Sin ninguna tapa Y a veces cuando la tenemos En nuestra comitiquera Pues estas pompitas Lo que hace es que todos los productos ¡Fuap! Y te manche toda la cartera De base Nada Así se ve el tono No sé si acerté o no O si es muy claro Lo que me estoy dando cuenta Que es Esto dice que es cobertura Full Full Y me estoy dando cuenta Que puede ser que sí Porque Miren Qué espeso Está El producto Nada Voy a dar otro pompcito Y vamos a ver con dos pomp Cuánto Nos va a cubrir esto Voy a estar aplicando primero Con mi mano Con mi dedito Como ven Tengo ahora mismito Bastante acné Así que me parece perfecto Probar Esta base Porque dice que Te cubre las imperfecciones Cicatrices Dicen Dice que cubre Imperfecciones Y Problemas Entonces De skin tone De Hiperpigmentación Cuando tienes bastante Pigmentación Como yo en estos momentos Que estoy Con el brote A togen del Voy a estar utilizando Una beauty blender Porque como les digo Esta base Yo la quiero para el diario Y pues Casi nunca Cargó En mi cosmetiquera Una brocha Para aplicarme la base Porque No sé No me gusta No me gusta Tener una brocha En mi cosmetiquera Porque se me dobla todo Y se me daña En el tono Ahora mismito El tono Fíjese Que no se ve Tan mal Como yo Tenía pensado Que iba a quedar Pero si Es como Un poquito Rosadita No es Tan amarilla Como yo Yo soy amarillita No soy rosadita Espero que Cuando oxide Que vamos a estar viendo Ahora Si va a oxidar Pues Vamos a ver Si Pues Se empareja Más o menos En mi tono de piel No está tan mal Pueden ver Que la cobertura Sí Les puedo decir Que se ve Que es una cobertura No le digo Full 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 Porque todavía Veo unos cuantos ¿Verdad? Spot que se ve Mis barritos Y todas esas manchitas Como esta que está aquí No No la siento Tan full coverage Quizás porque La estoy aplicando Con una Beauty Blender Si la aplicara Con una Brochita Que voy a estar buscando Una Entonces voy a hacer Esta parte Con Beauty Blender Lo que es la parte Mía izquierda Y lo que es Es la derecha Y este otro lado Lo voy a estar haciendo Entonces con una Brochita Para ver Que tal Nos ¿Verdad? Se ve En cuanto a cobertura Voy a estar tratando De no excederme En la capa Hacer una capa Normal Como yo La que Utilizaría Para ver Para ver Les puedo decir Les puedo decir Algo Que yo creo Que con esta Cobertura Que tengo Me siento Más que suficiente No me gusta Tampoco Verme Bien de embuste No No me interesa Cubrir Totalmente Mis imperfecciones So Que con las dos Pompitas Yo creo Que con una Hubiera sido suficiente Porque Todavía tengo Bastante aquí Producto Y creo que Lo voy a estar También ocupando Para lo que sería En este lado ¿Ok? Bueno Voy a estar Utilizando Esta brochita De Beauty Creation Y voy a Mejor a hacer Dos pom Nuevamente Aquí tengo El pom Anterior Y voy a hacer Dos pomcitos Como lo hice En este lado Para ver Cuánto Necesitamos En producto Comparando Con una brocha Versus La esponjita Voy a estar Haciendo lo mismo Colocando los puntitos En el rostro De esta forma Y luego Pues lo vamos A estar Difuminando Con la brochita Nada Voy a coger Un poquito De lo que quedaba Que yo creo Que no era Necesaria Pero pues Dejo de cerca Que como saben En mi canal De vlogs Si no Han visto Los videos Pues les digo Que vayan A ver Mi Último Vlog Creo que Mi último O mi penúltimo Si no es que subo Este video Antes que El otro Nada Este Pues Tuve que ir Al oftalmólogo Porque no estoy Viendo bien Con este ojo El derecho Para ustedes Es el izquierdo Y pues Nada Saben que Necesito Verme De un espejito De un espejito De cerca Porque estoy Cieguita Nada Voy a estar Diciéndoles Mis impresiones Con la brochita Y Ustedes Y ustedes saben Que a mi me gusta Aplicar Lo que es la base Que si me gusta Aplicarla Con brocha Y luego Me gusta Pues difuminarlo Un poquito Si acaso Con la Beauty Blender Pero En cuanto a Cobertura Realmente Estoy viendo Que si Me cubre Un poquito Más Por lo menos Aquí yo tenía Esto que se veía Bien Bien Feo Ahora yo creo Que la cobertura No está Nada mal No considero Que sea una cobertura Full Todavía no la considero De esa forma Pero Si Es media Es media No es Light 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 Es media Y pues En este lado Todavía se ve Un poquito más La imperfección Que en este Pero De las dos Formas Estoy bien contenta Y se ve Súper bonito El rostro La base Me gusta Hasta el momento Llevo unos minutitos Nada más Como unos 5 o 6 minutitos Con la base En cuanto a oxidación Pues Todavía Veo que está Del mismito color Aquí en el Amanito Pues Si No No creo que ha cambiado El color Ustedes me dejan saber Porque ustedes pueden darle Para atrás y para adelante Y yo como quiere Ahora mismito Veo que está casi Si No ha cambiado Muchísimo Del color Pero si Creo que se está viendo O Si El subtono De este De este color Si es rosadito Si es rosadito Algo que Pues No me va a desagradar Si la base No se oxida Así de Un rosado Bien potente Si llega a pasar eso Pues No No me va a gustar Obviamente Porque No tomé El tono Correcto Algo que quiero Decirle a Covergirl Yo no sé Si Covergirl Llegar a ver Este video Pero si lo llega a ver Algún problema Que yo tengo Siempre en los displays No tan solo de Covergirl De toda la marca De farmacia ¿Verdad? Las bases Es lo que es El color Que está abajo Que te dice Por cantito Esta columna Es La color chocolate Color vainillita Color caramelo Color Palo Color Pues en esa linita Del display Wow Los colores Se ven tan diferentes A lo que se ve En el potecito Realmente se ve Sumamente diferente Y Yo creo que necesitan También mejor Iluminación En los displays Así que Por favor Pongan Una Buena iluminación En esos displays Además de eso También pongan Taster Pongan Taster De los productos Yo sé que A veces Hay personas Que van Y se quieren maquillar Con los Taster Eso ocurre en Sephora Pero Sephora No se ha ido a quiebra Y es por algo ¿Verdad? So Que también Este Deberían de poner Unos Taster Por lo menos O por lo menos Darles los sobrecitos Hacer unos Taster Para las chicas Que están Ayudándote En la zona de cosméticos Pues que Te pueden dar Unos sobrecitos Y tú Mira Yo quiero probar De esto Y te den nada más Un sobrecito Así Pruébalo Y pues Tú lo pruebas Y vas al otro día Y te dicen Mira De verdad Ese tono No me gustó No me quedó Me puedes dar Otro Taster De otro tono O algo así Podríamos Nosotros Pues También al consumidor Gracias Porque Ustedes saben Cuántas bases Yo he comprado Que nunca Están en mi tono Nunca Doy con mi tono Las mezclo Una con la otra Una de ellas Que yo pensaba Que era mi tono Pero se oxidó Sumamente Diferente Cuando lo apliqué Es la infallible De L'oreal Yo no la estoy utilizando Aunque le di un buen review Porque si Esa base La recomiendo Es una cobertura Bien fuerte Es una cobertura ¿Verdad? Bastante ¿La puedo comparar con esta? No Aquella es más fuerte Que esta Pero esta está También bien buena Me gusta Me gusta Me gusta Está chévere Pero estoy tratando De hablar un poquito Para ver si se oxida Y cómo Ver las impresiones Pues nada Quisiera que hicieran eso ¿Qué ustedes piensan? Así que Todo lo que me están viendo ¿Están de acuerdo En lo que estoy diciendo? ¿Tienen ese mismo problema Con las bases? ¿O no? Para mis amores Ya regresamos Ya me hice mis cejas Generalmente Nada más Me las peiné Hacia arriba Coloqué un poquito De lunares Ustedes saben Que a mí me encanta Hacerme eso Y pues Estuve utilizando El lip gloss De Maybelline Este labial Este lip gloss De Maybelline Se llama Lifter gloss Este es en el tono 008 Stone Y me gusta Bastante Bien Bien bonito Y para hacerme Lo que es Los lunares Estuve utilizando Este pencil Que es para las cejas Pero yo lo utilizo Porque me sirve Muy bien Para lo que es Los lunares Este es De Rimmel London El brow pro micro Es en el tono Brown ¿Sí? Sí Nada Voy a darles Uy Me manché Bueno No importa Bueno Últimas impresiones Lo que pienso De esta base En el área De la brocha Con lo que apliqué Veo que se ve Bastante bien No se ve Mi piel reseca Algo que quiero decirles No se siente Que tengo Mucha base O que Siento que tengo Base Que está Bien Porque a veces Cuando es mate O cuando es full coverage La base Lo que ocurre Es que tú la sientes Ya pesada So La base Siento que no tengo Absolutamente nada Eso es algo bueno Por si a ustedes Les interesa Una base así Y pues De cobertura Estoy bien contenta Con esos Dos pumps Yo creo que hasta Con uno Por lo menos Uno en este lado Y uno en este otro lado Estuviera suficiente Creo que cuatro pumps En total Está Como que de más No es necesario El tono Puedo decirles Que el tono Si es rosado Ahora viéndolo En mi En mi brazo Aquí está Ya completamente Oxidado Y si Oxida Este es el tono Que está bastante O por lo menos Un poquito fresco Y este ya es El tono oxidado Creo que Esta base Si Si La seguiré utilizando De verdad Que si Porque me ahorro El paso de usar Un primer Y el concealer No creo No creo Creo que si Necesitan concealer Para las que tengan Por lo menos Ojeritas como yo Yo si necesito concealer En mi caso Eso con concealer No 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 lo puedo Esquipear No lo puedo Esquipear Tengo que utilizar Concealer Si llegara a utilizar Una base Encontra una base Que fuera un poquito Más clarita Que esta Pues puede ser Que lo pueda utilizar Como concealer Pero No 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 Prefiero utilizar Mi concealer De siempre Los que a mi Me gustan A esquipear eso Y nada Hasta aquí va a ser el video Espero que les haya gustado Espero que no haya sido Muy largo Que ha sido entretenido Para ustedes No olviden Unirse a esta Familia virtual Dándole el botoncito De suscripción También oprimiendo La campanita Si oprime la campanita Youtube Le va a estar avisando Cuando yo suba Un nuevo video No olviden darle like Porque dándole like A este video Y a todos los demás Bueno Para las personas Que andan por ahí En Youtube Viendo Puede ser que yo les aparezca Como sugerencia Le envío Muchos besos Buenas vibras Pórtense bien Los quiero mucho Y porten su mascarilla Bye Bye